Tanto amor, tanto amor Conocí para ti y también para mí De hacer que morir, nadar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Recito en las nubes cuando tú me rezas Y senta al cielo, pasa con el cielo Si te conozco, cae el olor de tu pelo Mi niña bonita, mi dulce princesa Te quiero, te quiero, de la paz y te quiero Por eso a mis labios te dicen te amo Cuando estamos juntos, cuando nos enamoramos Aquí hay amor 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 Es el momento que tu estuma sube Te encuentro en el tomo de la mano Por eso a mis sueños subes Parece una tina que ya no recuerdo nada Y ahora con el sol me estuve rentada Te podrás estar pagando que toda cosa es que sea Y ahora con el sol me estuve rentada 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 Hacemos de vuelta el tema de la selección Perdóname si te busco tantas veces Hoy necesito verte Contigo quiero estar Aún puedes verlo bien, balanceando un ciclo Es el día perfecto para hacerte el amor Si no hay que amanecer en la cabaña Que no les voy a caer frente a mi ventana Si no me voy a besarte solamente Dejar con mis manos como tu cuerpo aliente Porque no amanecer en una cabaña Que no les voy a caer frente a mi ventana Es el día perfecto para hacerte el amor Escondido de tu marido, escondido de mi mujer En un cuerpo de cabaña, vamos a amanecer Escondido de tu marido, escondido de mi mujer En un cuerpo de cabaña, vamos a amanecer Tú con lo tuyo, yo con lo mío Si no juntamos, te me dolios Escondido de tu marido, escondido de mi mujer En un cuerpo de cabaña, vamos a amanecer Escondido de tu marido, escondido de mi mujer En un cuerpo de cabaña, vamos a amanecer Si no me quiero amanecer en una cabaña Viendo la lluvia, como dice Frente a mi ventana Y hoy voy a besarte solamente Y acariciar con mis manos Bajo un poco la pista Con lo tanto el aceite, a ver como dice Yo no quiero amanecer en una cabaña Viendo la lluvia Viendo la lluvia Viendo la lluvia, caer Frente a mi ventana Frente a mi ventana ¡Vamos, Argentina! Escondido de tu marido, escondido de mi mujer En un cuerpo de cabaña, vamos a amanecer Escondido de tu marido, escondido de mi mujer En un cuerpo de cabaña, vamos a amanecer Escondido de tu marido, escondido de mi mujer En un cuerpo de cabaña, vamos a amanecer Escondido de mi mujer, vamos a amanecer Escondido de tu marido, escondido de mi mujer Chau, chau, chau.